Buenas tardes, soy Juan Lizar, presidente de la Peña Andatu y queremos presentar hoy el Streetball Juancho & Friends, que tendrá lugar el próximo 28 de junio en el Paseo del Queles a partir de las 9 y media de la mañana. Este evento que organizamos con varios colaboradores tudelanos es un homenaje a un socio de nuestra Peña fallecido, jugador de baloncesto en los equipos tudelanos y creemos que la mejor forma de acordarnos de él y de homenajearles haciendo este campeonato. Las colaboraciones importantes y con las que gracias a ellos podemos tirar esto delante son el Bar de Risa Lloro, 8A Sport Tudela, RMT Sonido, Senda Viva y la Federación Navarra de Baloncesto. Hemos creado una página web que es www.streetballjuancho.com donde podéis ver las bases, donde podéis inscribiros y el campeonato no queremos que sea tampoco muy extenso en el tiempo porque tenemos pensado hacer una cena popular al finalizar la entrega de premios, que también se puede apuntar la gente que vaya a participar en el Streetball o que no vaya a participar y quiera asistir a la cena. En la misma página web será alrededor de las 10 o 10 y media en la plaza de Mercadal, así aprovechamos también el ambiente que se puede crear en Tudela por las fiestas del casco viejo de San Pedro. Volviendo un poquito al tema del Streetball, hemos dividido tres categorías, minibasket que son nacidos entre el 2001 y el 2004, cadetes que son nacidos entre el 1998 y el 2000 y los senior que son los nacidos antes de 1998. La categoría de minibasket constará de equipos mixtos y tanto la cadete como la senior de equipos masculinos y femeninos. Los primeros y segundos clasificados obtendrán trofeos y estamos moviendo un poquito el tema para conseguir otros premios ya que al ser un acto bonito y que queremos que sea benéfico, porque todo el beneficio que podemos obtener con una barra que vamos a colocar va a ser destinado al autobús de la vida, ya que Juancho era partícipe de ellos. No podemos dar, por tanto, un premio económico y entonces, como es un fin benéfico, como ya digo, la idea es que esto sea una fiesta y yo creo que la gente que venga a participar no venga en busca del oro ni de la gloria, que venga a pasar un día bonito con nosotros y recordando a Juancho. Bueno, creo que lo he dicho que es el precio de la inscripción por equipo son 20 euros, incluye una camiseta conmemorativa y un refresco que daremos durante la mañana de los partidos. Y bueno, no sé qué más contar, queremos agradecer mucho otra vez a los colaboradores, que sin ellos esto no podría tirar adelante, a los amigos de Juancho que se están interesando en echarnos una mano, sus antiguos compañeros de Larenas y entrenadores, que son los que entienden de este deporte y los que van a ser muy importantes en las mesas y arbitrando partidos o jugadas polémicas. Y nada, invitar a la gente a que se pase por aquí desde el día 28 de junio, que se tome un refresco de la barra que vamos a poner porque como he dicho, el autobús de la vida se merece estas cosas, que hay gente que lo pasa muy mal y nosotros creemos que si podemos aportar un granito de arena por muy pequeño que sea, ellos van a estar muy agradecidos. Y Juancho lo estará allí donde esté porque yo sé que nos va a ver y que hubiera jugado como ha hecho siempre. Muchas gracias.